Alfa Centauri es el sistema estelar más cercano al Sol. Se a unos 4.37 años los encuentra de distancia. Consiste en un sistema de tres estrellas unidas gravitacionalmente. Un sistema ternario de estrellas que orbitan un centro de masas, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, más una tercera estrella enana roja, Alfa Centauri C, que orbita alrededor de las dos estrellas Alfa Centauri A y B. Considerada desde la antigüedad como una única estrella y con gran importancia mitológica, la más brillante de la constelación del Centauro, lo que se observa sin ayuda de telescopio es, en realidad, la superposición de dos estrellas brillantes de un sistema de tres. La existencia del sistema estelar binario en esa estrella fue reportada por primera vez por Jean Richaud, quien lo fue por casualidad en 1689. En 1752 el astrónomo francés Nicolás Louis de Lecal realizó la primera medida de la distancia entre ambas estrellas. El sistema de estrellas también contiene por lo menos dos planetas del tamaño terrestre, Alfa Centauri Bb, con cerca de 113% de la masa terrestre, que orbita a Alfa Centauri B, con un periodo de 3.236 días Alfa Centauri Cb, que orbita a Próxima Centauri. Este último orbitando a una distancia de 6 millones de kilómetros de la estrella, Alfa Centauri A es una estrella amarilla muy similar al Sol y Alfa Centauri B es una estrella naranja de tipo K. Ambas giran entre sí en una órbita de unos 80 años. Con un periodo orbital de 79,91 años, los componentes A y B de este sistema binario se aproximan entre sí a un mínimo de 11-2 unidades astronómicas, lo que equivale a 1.670 millones de kilómetros o aproximadamente la distancia media entre el Sol y Saturno. Siendo la distancia máxima entre las dos estrellas 35,6 unidades astronómicas. Como tienen masas parecidas, se mueven alrededor de un punto del espacio. La tercera estrella es Próxima Centauri, que giraría alrededor de las dos anteriores a una distancia mucho mayor en una gran órbita. La tercera estrella es Próxima Centauri, La tercera estrella es Próxima Centauri,